¡Suscríbete al canal! Muchas cosas, va a tener muchas cosas súper épicas, va a tener gráficos, bueno, 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 vais a flipar mi gente Así que antes de cuando este vídeo es que tenéis que estar suscritos al canal, dejar un pedazo de like y estar... y sígueme por Instagram Bueno, por Instagram no me da igual porque yo creo que yo quiero tener muchos suscriptores, ¿vale? Así que vamos a poner esos 155 suscriptores y vamos a poner los 10 likes porque en el siguiente vídeo os voy a traer otra vez un gameplay con mi cara reaccionando a Citergy Spied Así que si quieres que traiga a mi canal mi cara otra vez para que me conocen porque yo antes en cuarentena hacía vídeos con mi cara, con Brawl Stars, con la presentación del canal Y estará bien eficaz este vídeo, ¿vale? Así que después de este vídeo que vais a ver yo ya estaré grabando otro, estaré grabando otro Y vamos a reaccionar a Citergy Spied, momentos más fails de Free Fire y muchas cosas picadas Así que ¿qué tenéis que hacer para que saque este vídeo? Este vídeo es que llegue a los 10 likes y tenéis que compartir este vídeo para llegar a los 155 suscriptores Porque ya sabéis que este año quiero llegar ya, 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 a los 1000 suscriptores Porque ya sabéis que es que nada es imposible, así que recuerda esta frase, ponla en tu cabeza Y si quieres hacerte una cosa para tu futuro, hazlo, no te rindas, no hagas caso a esos 4 tontos que se ríen de ti, no hagas caso Así que he dicho nada de esto, eh, ¿JUAMOS DOCTOR? ¿JUAMOS DOCTOR? Hola mi gente, ya estamos aquí en el lobby de Free Fire, ¿vale? Porque ya estamos aquí en una partida, bueno, eh, estamos en el lobby porque estoy súper nervioso Porque quieres grabar, ya, 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 ya suele la nueva actualización Que es que ya queda 13 días para que salga esta mega, mega, mega actualización Así que vamos a por primero, primero va a salir un lobby de Pantel Porque donde estoy yo ahora, es donde saldrá el nuevo lobby, ¿vale? Como mucha gente sabe que Free Fire saca como un lobby bueno, saca de todo Así que vamos a por segundo Os voy a poner videos en la pantalla o fotos porque tengo muchas, muchas, muchas cosas que he guardado en el ordenador Y os voy a poner la... ¿Cómo se llama, tío? El lobby en la pantalla porque está el lobby, mi gente, está súper, pero súper guapísimo No sé si lo voy a poner porque no sé si lo voy a poner, sé que no tenga lobby Pero yo creo que sí Así que vamos a por eso Vale, vas a crear un nuevo lobby de... Cuando vas a entrar a la partida, por ejemplo, eh, inicias la partida y entras en el lobby Pues este será el nuevo lobby, voy a poner una foto o un mini vídeo Creo que se pone un vídeo Y está bien, pero bien, pero bien epicardo Así que dejad un pedazo de like, suscriban al canal si queréis que os traigan más vídeos, por ejemplo, como este Muchas actualizaciones, muchas novedades Y vamos a por los mil suscriptores, por favor, si quieres llegar ya, 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 ya a los mil suscriptores Por favor, suscriban al canal que es totalmente gratis Míralos al final porque no cuesta nada Yo he editado mis vídeos mucho tiempo y no veo tantos suscriptores Así que por favor, suscríbete Es totalmente gratis, no vale ni un duro Así que vamos a lo que íbamos Vale, va a sacar una nueva mascotita en Free Fire Que parece, parece un elfo o algo así por el estilo Porque es que no sé ni qué mascota es Y os dejo un vídeo por pantalla Que está ahí súper, 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 pero, 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 pero Pero súper bien, pero súper bien epicardo esta mascota Vale, así que os dejo un vídeo por pantalla Si está bien, pero que fijaos Está súper mono, es muy mono, no sé cómo se va a llamar Pero lo voy a conseguir como el gorila Bueno, creo que no os he invitado Creo que no sé si os he traído al gorila Y es que, como os dije, ya tengo el gorilita Ya tengo al gorila este Mira, mira Estoy bien epicardo, mi gente Todo bien epicardo Me costó 600 diamantes por recargar Porque ya sabéis que yo siempre te cargo Y tengo el VIP puesto Ahí está, mi gente Tengo el VIP, tengo por una semanita Así que estaré regalando a Logs Estaré regalando Pazes Elites Así que si eres el primero que ve mi vídeo Deja tu like, suscríbete y comenta tu it Y mañana tendrás el Sakura Fake Vale, lo que vamos Va a sacar un nuevo personaje Que ese personaje es un YouTuber ¿Y quién es? Es Shiro, mi gente Entonces pone un vídeo por pantalla Que es que Shiro Es un YouTuber profesional de Free Fire Yo lo que quiero es que saquen a M8N ¿Por qué? Porque M8N es mi YouTuber favorito Porque este es no mi nombre Me llamo M8N Ahí está mi nombre, mi gente M8N, está en el Overpower Con 3 millones de honor No, es mentira mi gente Tengo 3 mil y pico de honor Así que si te quieres un Etaclan Únete Yo te pongo las iniciales Te recargo 2 pavitos 2 euritos Y vamos a lo que vamos Vale, mi gente Van a sacar Una nueva arma Vale, que es como la M4 Porque mucha gente sabe que es M4, ¿no? Así que vamos a ir a buscarla Esta mi gente Es esta la arma Es como, es como esta La M... Bueno, la M14 mejor dicho Está bien, pero bien, pero bien Es como esta Pero no tan diferente Porque es que Vamos a poner un vídeo por pantalla O una foto, ¿vale? Porque aún no está la partida Pero sí que está en las armas Así que Vamos a por lo que vamos Vale, mi gente Van a sacar También van a sacar Un nuevo modo Entrenamiento Mucha gente sabe En entrenamiento Hay para Practicar armas Pero te ponen En una salita Solito Te van a poner como Una caja grande Que te dispara Y tienes que saber Agachar Poner para el glue Agachar para el glue Es que está bien Pero bien picado Porque mucha gente No sabe Ni usar para el glue Por ejemplo Yo había jugado un PvP Contra un bot De mierda Que es que le hice 7-0 Así que 7-0 7-0 7-0 Fuera coño Fuera coño Vale Y no se juega Es que lo que haces Disparar primero Y luego pone para el glue ¿Y eso qué es? Eso qué es Mira ¿Eso qué es? Vale, vale, vale Es lo que vamos Van a sacar Un nuevo mapita Bueno No es como mapas No es que va a salir Como gráficos nuevos Esta sí que os voy a poner Una foto por pantalla Lo de gráficos Que saldrá ahí Porque puedes elegirte Lo que quieras Porque yo Ya le he probado Y es que Vais a flipar Los gráficos Que tiene Free Fire Está bien Pero bien Pero bien Epic Es que Vais a flipar Esas cosas Es que Va a salir muchas cosas Vale, mi gente Vamos a poner La próxima Luke Royal De Armas Después que se quita De la casa No, perdón Ah, le queda Le queda Le queda 8 días Vale, mi gente Va a sacar Una nueva Luke Royal De Armas Os dejo una foto Por pantalla Y es que Está bien Pero bien Epic Parece Una M14 Parece La nueva skin De la arma De la nueva arma Y está Pero bien Pero bien Epic Así que Os voy a poner Muchos modos Va a poner Muchas cosas Por pantalla Y es que Por eso Este canal Quiere ser Súper apoyado Súper like Súper comentario Súper compartido Porque es que Vais a flipar Vale, mi gente Va a ver En modo En modo De los cuadras Van a cambiar Las armitas Que ya sabéis Porque antes Estaba la MP40 La quitaron Y Y No saben Creo que va a volver La MP40 Aún está confirmada Pero yo creo que Va a volver La MP40 Y va a volver Muchas cosas En la De los cuadras Porque ya sabéis Que es que Le queda poco Para que se termine Lo de heroico Y esas cosas Y por eso Este es muy Pero muy Pero muy Pero muy Súper Epicardo Así que Mi gente Dentro de nada Va a salir Una nueva Colaboración Que es que Mucha gente Le va a gustar Y es el Dragon Ball Mi gente Es el Dragon Ball Que va a salir Para la nueva Actualización Va a llegar En Free Fire Van a llegar Muchas Pero muchas Muchas cosas Vamos a poner Fotos por pantalla Sobre pared Glue Sobre la pantalla De carga Armas Vais A flipar Mi gente Vais A flipar Y también Mi gente Mucha gente Ha salido Un Puchman Y es que En el siguiente vídeo No sé si Hacer un vídeo Consiguiendo Lo de Un Puchman Sobre la skin Esta Y es que Fijaos Mi gente Es 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 Calvo Es Es Un Calvete Mi gente Así que No sé No sé Si voy a sacar Un vídeo Consiguiendo Todo esto Porque ya sabes Que tengo 420 diamantes Bueno Aquí no en el VIP Y también voy a cargar más Así voy a conseguir Y voy a grabar Para vosotros y vosotras Como lo consigo Y como estaréis Regalando a Todos vosotras Y vosotras Así que Mi gente Van a sacar Una Look Royal De oro Que aún está Confirmada Pero dicen Que Que la creen Que si Es Me voy a poner La foto Por pantalla La nueva Look Royal Que es Del skin Del hombre Y está Bien Pero bien Epicardo Ojalá que la saquen Porque es lo que pido Yo es que Free Fire De momento Se les va Las manos Sobre las colaboraciones Con C7 La Casa de Papel Orn Puchman En Dragon Ball Solo queda Que sortee Con Mia Khalifa ¿Os lo imaginas Free Fire Por Mia Khalifa? Deja un like Si quieres que pase eso Vale gente Espero que os haya gustado El vídeo Suscribir No, no, no Aún no Falta la última cosa Va a poner Garena Una nueva Pared Glue Que os voy a poner La foto Por pantalla Porque El mes este Es Es el tercer aniversario Que salió Los Angelicales Por primera vez Así que os voy a poner Una foto Por pantalla La pared Glue Angelical Que está bien Pero bien Epicardo Y mi gente Y también Su skin Así que está bien Pero bien Epicardo Así que Dejad un like Suscribiros Si quieres que pase esto Porque está bien Pero bien Pero bien Epicardo Así que nada Que decir Espero que os haya gustado El vídeo Suscribiros al canal Si aún no lo estáis Porque es totalmente Gracias de estar Sortando un nuevo Paz Elite Muchas skins Y muchas Muchas más premios Os he dicho esto Hasta la próxima Mi gente Adiós Bye Sorte 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 ¡Gracias!